Juan Valiente, ¿cómo le va? Jorge Pereira para Canal 35, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por el contacto. Lo que se suponía iba a ser una fiesta, Juan, terminó en un verdadero desastre, una invasión de campo, donde hubo personas detenidas, destrozos, en el San Juan del Bicentenario. ¿Dónde estuvo la falla, Juan? ¿Qué pasó? Sí, lo primero que pasó es la inconducta de la gente, obviamente. Primero tenemos que poner el foco ahí, ¿me entiendes? Aquel que va a una cancha de fútbol va a ver un espectáculo, paga su entrada para ir a ver un espectáculo, no para ir a invadir ni para hacer destrozos en un campo de juego. Esa sería la conducta de personas civilizadas que van a ver un espectáculo. Después, obviamente, que se ha mostrado un operativo para también brindar la seguridad de que el espectáculo salga en condiciones. Pero bueno, todo eso se vio superado ayer por la presencia de juntas en el Club Unión, que no son todos, que no son todos. Quiero clarar también eso. Pero sí, son un número importante de personas que, bueno, tenían la decisión ya de invadir el campo de juego. Para ellos lo que hicieron fueron romper el alambrado olímpico del estadio, como así también las puertas, para poder ingresar al estadio, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo que sucedió allá. Bueno, a ver, por ahí muchas veces uno se toma o la decisión de que hayan hinchas de ambos lados, justamente porque era una final. Pero, como dice usted, Juan, la verdad que un grupo de hinchas terminó empañando lo que supuestamente iba a ser una fiesta del fútbol sanjuanino con un torneo que había sido bastante parejito, bastante competitivo. Y bueno, y que termine de esta manera, la verdad que no da muchas ganas de seguir trabajando para que la gente, los hinchas, vuelvan a las canchas de fútbol. Sí, a ver, la gente por ahí, no sé si se dimensiona lo que significa armar un campeonato, estar todo un año trabajando para esto, ¿no? Lo que, la conclusión final es que dos equipos, los dos mejores equipos del torneo, en un torneo, como les dije a ustedes, demasiado atractivo, que hasta la última fecha tuvimos que colocar nueve partidos en forma simultánea porque no sabemos los clasificados todavía. O sea, desde lo futbolístico, realmente es muy atractivo el torneo. Pero, bueno, lamentablemente sucede en este tipo de cosas, como voy a decir, en vez de adelantar a traza, porque venimos trabajando para que la gente vuelva al campo de juego, para que la gente, con la familia, y esto que hoy tenemos que estar hablando, que es de puro reconocimiento, porque, bueno, estaban todos los medios de transmisión y todos los que pertenecemos al fútbol viendo esta verdadera fiesta, nos tenemos que ir con la tristeza, ¿no?, y la impotencia muchas veces que generan ese tipo de cosas. Que empañaron, obviamente, su propia fiesta, porque en definitiva era la fiesta de unión, había salido campeón, creo que vienen haciendo una muy buena campaña este año, y, bueno, lamentablemente ellos mismos son los que colocan este color, por decirlo de esta manera, negro, a todo el colorido que estábamos viviendo, ¿no? Así que, lamentablemente, no pudimos hacer la entrega de premios como lo teníamos planificado dentro del campo de juego, para que la misma gente de unión pudiese festejar. Así que, bueno, terminamos todos en el vestuario, por ahí, bueno, la gente de unión festejando dentro del vestuario, un jugador y por favor que hay ni con nada más. Juan, ¿cómo usted como presidente de la Liga San Juanera del Fútbol va a esperar el informe del árbitro, del informe de la policía, seguramente, no fundamentalmente por lo que pasó, porque ya estaba hecho, pero los daños que quedó en el estadio de San Juan del Bicentenario? ¿Va a esperar el informe para ver a qué club el que se haga cargo de esto? No, los clubes se tienen que hacer cargo de los destrozos que han hecho en el estadio de Bicentenario, eso es sin duda que es así, ¿me entiendes? Nosotros ya desde ayer nos estaban, desde la noche nos estaban pasando imágenes de la administración del estadio de los destrozos que se habían hecho, que son bastante. Sí, sí, sí. Y obviamente que el compromiso de la Liga es asumir con esos costos, pero la Liga le va a trasladar el costo directamente a los clubes, ya sea de Unión o sea de Club de la Time, las rupturas que pertenecan a cada uno de los sectores, será responsable de cada institución. Y hoy lo analizaremos también en Liga San Juanina con todos los dirigentes, si corresponde tomar medidas, no corresponde, pero yo creo que algo tenemos que hacer para poder ponerle un premio a todo esto, ¿no? Así que seguramente tendremos que analizar alguna posibilidad de sanción o cuestiones así como para que estas cosas no se vuelvan a repetir en el futuro. Claro, porque muchas veces los mismos dirigentes de los clubes dicen, no, el presidente y toda la comisión de la Liga San Juanina del Fútbol nos tiran en contra a los clubes, pero es que esto no, si no se toma a mano dura no se va a cortar nunca lo que es la violencia en el fútbol. Por eso te digo, creo que tenemos que trabajar toda la dirigencia unida con respecto a esto, ya es un tema que lo venimos hablando dentro de la Liga San Juanina del Fútbol porque venimos viendo cierto nivel de violencia, sabemos que estamos atravesando una situación complicada en el país, en la provincia, a nivel social, en todas las provincias, esto no es solamente acá en la provincia de San Juan, pero lo venimos hablando con los dirigentes, pero bueno, yo creo que tenemos que tomar alguna decisión firme con respecto a este tipo de cosas porque muchas veces uno trata de que las sanciones no sean tan severas por priorizar el fútbol, pero bueno, yo creo que hay cuestiones que uno puede pero hay cuestiones que no, este tipo de cosas es lo que sucedió ayer en el estadio Bicentenario, en el estadio más seguro que tiene la provincia, la verdad que no lo podemos tolerar, entonces creo que tenemos que ser firme a la hora de tomar una decisión. Juan, usted se siente y se dijo que cada club se iba a hacer cargo de los daños que había provocado en cada uno de los sectores y en lo deportivo el día de mañana se le van a descontar puntos, no se le va a prestar más al estadio, más o menos, ¿cuáles son las medidas que pueden llegar a tomar? No, 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 a ver, el partido terminó, el partido terminó, si bien es un tema que yo en este tiempo ingresía al Vector del Árbitro junto con el Cepero Operativo para prever este tipo de cosas, la intención por ahí era detener el partido si la gente no se bajaba del alambrado, pero bueno, la idea era terminarlo para evitar un mal mayor, ¿me entiendes? Así que bueno, el tema disciplinario a la hora deportivo, no, 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 no corresponde, creo que esto tiene que ver más que nada con lo institucional que con lo deportivo. Acá en Cancha hubo un ganador, el partido se desarrolló, yo normalmente y creo que por ahí me tiene que decir, me supongo que las decisiones que tenemos que tomar como dirigentes es sobre lo institucional y no lo deportivo en este caso puntual, ¿no? En cuanto a la seguridad, Juan, ¿usted cree que la cantidad de efectivos de la Policía de San Juan fue suficiente? ¿Cree eso a entender que faltó más mayor seguridad justamente lo que es adentro del estadio? Sabemos que hoy los clubes llevar adicionales de la Policía es plata. Sí, sin duda, sin duda, más allá de que el gobierno tiene un gran apoyo para las instituciones con respecto a eso, porque también hay que decir de esta manera, nosotros como liga, como clubes, pagamos una cierta cantidad adicionales y siempre la Policía de San Juan nos manda mucho más efectivo en lo que realmente se paga, ¿no? Pues es un acuerdo ya de hace muchos años con respecto a la Policía. Pero, a ver, yo creo que sí, obviamente, que sin duda se vio superado el operativo policial que ayer teníamos, pero también, como lo digo, o sea, no podemos tener un policía para cada ciudadano. Cada hincha, exacto, sí. Entonces, esto es lo que por ahí genera esta impotencia, ¿no? Estas cosas que, ¿qué es lo que tenemos que poner? O sea, más policía que gente para que no sucedan las cosas. Exacto. Y bueno, creo que ese no es el camino. Creo que ese no es el camino, pero tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? En la educación, en el comportamiento. A ver, es que nosotros el día viernes habíamos hecho una reunión con los dirigentes previendo todo este tipo de cosas, pero bueno, no se puede evitar. Yo creo que se puede evitar, pero bueno, hay que seguir trabajando y como dije recién, tomando medidas diferentes a las que hemos ido tomando. Entonces, creo que acá a la hora de hablar de algún tipo de sanción o cuestiones así, creo que tenemos que hacerlo, tenemos que poner uno riguroso para que la gente tome conciencia de que antes de hacer algo quién va a perjudicar a su propia institución. Entonces, creemos que esa puede ser una de las posibilidades. Bueno, Juan, como sabemos, no se pudo hacer la entrega del trofeo, justamente el título de campeón. ¿Tienen previsto esta noche, mañana, por lo menos convocarlo y hacer llamar al capitán, al presidente del club para entregarle el título o el trofeo de campeón en la Liga San Juanina? Sí, sí, lo vamos a hacer esta noche en Liga San Juanina a las 21 horas, así que esta decisión la tomamos anoche en el estadio y bueno, hoy día a la mañana ya seguramente vamos a hacer la convocatoria a los dos clubes para que estén presentes en Liga San Juanina como así también a los familiares de Toto Herrera para entregarle la placa que teníamos intención de hacerse la ayer en el campo de juego. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena mañana. Bueno, estábamos justamente con Juan Valiente, presidente de la Liga San Juanina de Fútbol que trataba de explicar lo lamentable final que tuvo justamente un partido que aparecía una fiesta y bueno, lamentablemente terminó de la peor manera. Vamos a...